Tómate esta botella conmigo En el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de de veras Qué difícil tener que olvidarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con estrellos Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo En el último trago me besa Esperemos que no haya testigos Por si acaso nos diera vergüenza Algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmuren la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con estrellos Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo En el último trago nos vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a cantarles una cancioncita juguetona ¡Gracias! 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 Es la brisa que viene del mar Se oye el rumor de una canción Canción de amor y de piedad Con ella fui noche tras noche Hasta el mar Para besar su boca fresca de amor Y me juro quererme más y más Y no olvidar jamás Aquella noche junto al mar Hoy solo me queda recordar Mis ojos mueren de llorar Y el alma muere de esperar ¿Por qué? Y se fue Tú la dejaste ir Venera tropical Hazla volver a mí Hazla volver a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!